¡Felicidades, Angélica Ramírez! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Angélica! ¡Felicidades, Angélica Ramírez! ¡Felicidades, Angélica! ¡Felicidades, Angélica! ¡Felicidades, Angélica! ¡Felicidades, Angélica! ¡Felicidades, Angélica! ¡Felicidades, Angélica! ¡Felicidades, Angélica Ramírez! ¡Felicidades, Angélica Ramírez! ¡Felicidades, Angélica Ramírez! ¡Felicidades, Angélica Ramírez! ¡Felicidades, señora Antonia! ¡Felicidades, Angélica Ramírez! 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 Bien pues, vamos a pedirle por ahí Que pase al centro de la pista A acompañar a esta bonita jovencita Su padrino, señor Refugio Castillo Para bailar Otra mitad del bar Con su hija Muchos aplausos que se escuchen Estamos muy callados esta noche Estamos empezando las fiestas Y tenemos pues a su padrino A acompañando a su hija Esta noche También haciendo acto de presencia A acompañando a esta bonita jovencita Que cumple sus 15 años Angélica Está de fiesta Está contenta Felicidades Por esta bonita fiesta Angélica Y que la estés pasando Muy bien En compañía de todos tus seres queridos Que bonito Que bonito Bien pues, ahí vemos como su padrino Y su hija Han bailado este bonito Balsa esta noche Felicidades Angélica Felicidades Cuco Acompañando a su A su hija Bien pues Bien pues A continuación Vamos a A recibir A su distinguida mamá La señora Antonia Que va a bailar Con su hija Esta noche También Bailando La señora Con El mano Tiene una muñeca ¿Verdad? Con un niño de verdad Con un niño de verdad Y que es posible A la señora Si se va a bailar Pues L dormido En quelque A su hija De laura Es realmente A su hija De la Frauen Que va a bailar Que buena Tiene una muñeca Eso aika Esto recordando esos tiempos cuando tenía en sus brazos a Gélica de pequeña ahora vemos como el tiempo ha llevado a esta niña a crecer es una representación de cuando esta niña pasa a ser una señorita de 15 años felicidades y ahora sí a bailar con su hija esta noche señora Antonia disfrútenla gócela que muy pronto ella crecerá y será su apoyo suyo felicidades a esta bonita pareja esos aplausos que se escuchen como siempre ese fotógrafo no se pierda nada todo grábelo para que el día de mañana recordemos esta noche Prácula la clase la papache y dígale cuánto la quiere Dígale que es su reina A partir de este momento Que la acaba de coronar Dígale que es el motorcito De su vida Dígale que es el motorcito Y colorcito Déjame aparte Dígale aquí ¡Dios tú! ¡Dios tú! Y esos aplausos para la señora Antonia y Agélica, mamá e hija. ¡Felicidades! También se prestó para apoyar esta noche en la fiesta de Agélica. A José Guadalupe Benítez. Al joven francés Aname. Edgar Miranda. A Ángel Madera. Alonso Alemán. Nery Román. Y Alexis Reza. Con sus chabelanes que han acompañado esta noche a esta bonita quinceañera, Angélica. Felicidades por acompañar a los muchachos. Esa es la voluntad que nunca se te quede atrás. Bien pues. Entonces vamos a con el vals. Hombre, esos aplausos también callados. Muy bien, felicidades a las personas también que están aplaudiendo. ¡Gracias! 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 Ese ánimo que se escucha aquí en Tlaxaguzawa que estamos de fiesta festejando esta bonita quinceañera Angélica Ramírez Benítez esta noche cumpliendo sus quince años. Bien, vamos a referirle por ahí a las personas que están preparadas con el brindis por Angélica Ramírez que está cumpliendo estos quince años aquí en esta tierra haciendo su bonita fiesta disfrutando de lo que le está proporcionando todos sus amistades, sus amigos, sus familiares sus papás, esta noche ya que pues es la festejada vamos a pedirle por ahí que pasen los papás y sus padrinos acompañan ahí para llevar a cabo este bonito brindis en honor de Angélica y nos hacen favor por ahí y papás, a sus padrinos a Cuco por ahí papás y acompañan a su hija esta noche y que no la deje solita para brindar todos juntos en honor de Angélica que está de fiesta, que está contenta está disfrutando esta bonita fiesta ahí vemos a su padrino acompañado de su seguida esposa también bien, si ya estamos listos ¿me dicen? una señalita por ahí ¿estamos? vale, bien pues sin otro preámbulo pues vamos a levantar nuestras copas y desearle a Angélica que esta noche sea inolvidable para ella y para toda su familia y que esta noche la disfrute a lo máximo que siempre lo recuerde felicidades y brindemos y digamos salud por Angélica estaba rica esos aplausos para ese brindis ¿qué pasó? les digo que estamos bien apagados ahora ¿qué nos hace falta? empezar a bailar ahorita le seguimos bien pues después de ese bonito brindis así es que al centro Angélica por favor con su muñeca este bonito vals acá llevan la muñeca una bonita muñeca que hoy vas a a bailarla felicidades a quien estaba llevando esta bonita muñeca para que disfrute la cabeza muñeca este vals esta noche que estás cumpliendo estos 15 años así es que a ver sus familiares a que aplaudiren a esta muchacha y las personas que estamos aquí vamos apoyándola con nuestras palmas ya que estamos contentos estamos de fiesta esta noche iniciamos nuestras fiestas aquí en Talcozawa nuestras fiertas navideñas y disfrutar lo que nos están ofreciendo esta noche esta bonita familia para que nos disfrutemos todos contentos alegres felices acompañando a Angélica hoy en sus 15 años aquí en esta bonita ficha de Talcozawa ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Porque ya está presente La generación musical que sigue haciendo historia en la música norteña Pobreceros de Palenco Que poco a poco sigue la escala de 20 años Para que llegamos al mes número uno Para que llegamos al mes número uno Está listo para rendirse en su intensidad al 100% Están clarificados en toda la escención de la palabra ¡Coco,oco,oco,oco! ¡Coco,oco,oco! ¡Coco,oco,oco! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, bienvenidos! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Gracias! 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 ¿Es amonizas? ¡Sí! A ver, tenemos cuchillo en mano, pon ahí la quinceañera, que levante la mano si tenemos cuchillo en mano, ¡vámonos! Y dice partida de pastel a la una, dice partida de pastel a las dos, y dice partida de pastel a las tres. ¡Bravo! ¡Aplausos, aplausos, 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 a la sangre, para ganas de quinceañera, para ganas de ganas, los niños, la gente que gusta el pastel, pueden formarse allí, a la mesa. ¡Bien, le mueve, ¿verdad? ¡Bien, le mueve! ¡Eso! ¡Bien, le mueve! ¡Bravo! ¡Este aplauso fuerte! ¡Yahoo! ¡Bien, sí! ¡Oye, ahora sí, para el día de hoy, hermano! ¡Bien, sí! ¡No te pones conmigo, 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 me pones conmigo, si decirme que la renta me fascina. Me desean para mí, me unen los ojos Solamente si me guías Déjame llevar, te saluda Porque nadie nos va a encontrar Como canción viva y cantar Esos y cantar a tu lugar Antes de no abrirse, no besas Solo vamos a amar Pedimos que yo, yo besamos La pasión de tu ciudad Bueno, está Conmigo, yo beso Conmigo, yo beso Seguro, yo busco, pero si decí De que la neta me fascina Que me despeciem para mí Me uves los ojos Solamente si me miras No hay más que esperar Hombre, no, no, no puedo besar En tu boca quiero besar Estar en la casa Como el riento en la bomba Será muy fuerte Cuando llegará la tarde Nunca hay que ser un sueño Quiero besar Déjame llevar ese lugar Donde nadie nos va a encontrar Como canción de jefica Para perder con mi cantar A tu boca Hoy te sonristo, ¿dónde estás? Solo dámonos a un mar En tu casa, en tu casa, en tu casa Para pasear por la ciudad Vamos a dar Esta canción Esta canción También dedicada a las canciller Hasta la noche Para grabar la grabación Es única, por nombre Que se parezca a ti Onde está toda la gente Que se diga, ¿verdad? Que los homeros ¡Aquí! 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 Pero pierdo para toda la gente fuerte me sugieras que he estado yo muy conmigente que estuvieras aquí Ya conocí mucha gente y la verdad es que nadie que se parezca a ti Que separes de 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 ti ¡Gracias! 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 Dice... Bueno, por esto de la familia Chávez, en brazo. ¡Gracias, plato, y a Japón! ¡Gracias, plato! ¡Gracias, plato! ¡Gracias! ¡Gracias, plato! ¡Gracias, plato! ¡Gracias, plato! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.